Bueno pues a todos chavales, soy Kio y bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mountain Blade 2 Bannerlord Y el día de hoy, como os dije en el episodio anterior, vamos a ir a la conquista del norte A la conquista de Sturgia y para ello que necesito, un ejército que no puedo conseguir Vamos, venga, vamos Bueno, pues ya veré lo que hago A ver, yo lo voy a intentar, ¿no? Pero... Si tú fueses para acá, vamos a ver un poco la zona, ¿no? A ver cómo andan por aquí A ver, tenemos aquí un nivel de qué De nada Vale, son 640 Y aquí pues será el menos 640, ¿eh? Hmm, hmm, hmm Hostia, es que bien me venía este, ¿eh? Estos dos... Con esos dos ya hacía cosas, ¿eh? A ver, evidentemente no iba... Oye, ¿qué están haciendo, tío? ¿Qué van a ir a por Valgard? ¿O qué? Bueno, están midiendo dos para acá Vale, tiro para acá Hostia, es este ejército, chaval Me cago, tío Como odio que pase eso Bueno, sigo siendo yo... Tengo más posibilidades de ganar yo que ellos Como son más Son ellos los que van a venir a por mí Eso está bastante bien Eso está bastante, bastante bien Así que vamos a ver Cómo termina Hostia, puta Si no veo una putísima santa mierda Estamos en un pueblo, ¿o qué, tío? ¿Por qué? Porque estamos en un pueblo ¿Había un pueblo cerca o qué? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Hostias Cuánta caballería Ah, no Ah, no, que este es de los míos Y este es de a mí Vale Vale Voy a decir una barbaridad Pero Creo que les puedo ganar Solo con la caballería Viendo esto Viendo esto Hostia, estamos aquí Cojones Cojones ¿Qué cojones es? ¿Qué se está pasando? ¿Qué se está pasando? Vale, aquí hay más Vale 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 a ver, dejadme salir si yo no quiero matar aquí están por todos los lados por verdad, es que eran 1.200 vale vale, es facilito muy buenas influencias 32 de renombre no está nada mal no está nada, nada mal vale, prisionero dos prisioneros dos prisioneros dos prisioneros entra aquí y entra aquí ok Reaccionó bastante rápido Reaccionó bastante rápido Vale, tiene poquitos A ver si puedo crear un ejército No sé, cinco días Vale, estos ganaron Te lo acabas de comer, vamos, con todas las papeletas Vamos Claro Yo me encargo de ir matando a estos chiquitucos No voy a liberar a nadie, con parábanas no queremos Vale, enviamos Ahora, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué me interesa hacer? A ver Ir aquí Porque yo creo que con ese ejército de 200 puedo Claro, pero es que se juntan aquí Y tal Están todos a tomar por culo, tío Están todos a tomar por culo Me he unido simplemente porque aquí eran 500 Y estos estaban bajando Vale, vamos a comercio Hostias, les arruino Te voy a comprar Esto Y reclutar Y reclutar 1, 2, 3, 4 y 5 Claro, es que estos son 500 A ver Hijo de puta Digo, bueno Con un 1% ahí de diferencia Digo A ver si tengo suerte Nada, no hubo suerte, tío Qué putada Me dejó ahí Toda la Bueno, toda la influencia no le tengo la hostia Que si no huyas que te voy a coger Hombre Me han matado unos Hijo de puta Vale Voy a hacer una cosa Voy a hablar con Esto, los de piel de lobo Igual no hay otro, la verdad Este que tiene menos Bueno, a ver Quería hablar con ellos Para que se nos uniesen a nosotros A ver si puedo Ah, mira Justo se han ido Stop there, stranger No le puedo contratar Este, este No sé qué De los rescoldos Mercenarios Mercenarios ¿Cómo está duro, tío? Vale Vale A ver si puedo crear yo un ejército Tío Cinco, diez Que están a tomar por culo Uy, hostia Aquí Oye Hemos conquistado esto ¿Podemos ir aquí, por favor? De verdad ¿Eh? Estos parecís tontos A veces parecís tontos Tío No, no Está perfecto Perfecto Esto está bien Estamos ahora con el granero Unos peajes Feria Feria Y esto Toma, a ver Que el otro Que el otro se está a tomar por culo, tío Ah, que la verdad Que ese o no También es mío Vale Stop Vale Y espérate Espera Ir a la fortaleza Restionar guarnición No, un repito Vale Ahora Grupo No Inventario Inventario Vale Te ponemos eso Ah, no, no Te ponemos esto Te ponemos esto Te ponemos esto Esto Y esto Uf, que feo queda, eh Bueno Un caballito De verdad Ahora ya te pondré uno así Ya no te preocupes También te pongo uno de estos Tengo uno de estos Y un hacha Venga Y toma Un estándar Comercio Vendo Todo Inventario Inventario Pum, pum, pum Ahí está Cerca de Taco Es ahí, ¿no? Sí A ver Vale Empieza a haber gente Por ahí Tú Vienes Tú Vienes Tú Vienes Y tú Vienes Vale De momento Vamos a ir así Y vamos a ir Yendo Para acá Vale Vale Tenemos tropas Glutamos Tropas Vale No, en serio Ma lo yendo Sin Hostia, es todo lo que estoy saqueando Madre de Dios Mirad, mirad, mirad Vale, 24 Vale, a ver Vale, tú vienes 37% o 2 Yo creo que me viene bien 24 por 70 Vale, son 590 Vamos a ver aquí Por aquí no creo que haya ningún ejército Defensores 371 Me interesa más esto Yo creo, de primero 635 Pues este se acaba de condenar Vale Hay que traer a más gente 27 19 26 Y aún así no sé yo ¿Sabe? 28 28 28 29 29 30 30 31 31 Vale, a ver Somos bastantes Todavía quedan por llegar Unos cuantos Tienen comida para 7 días Nosotros para 30 No tenemos prisa Cohesión Vale Somos unos cuantos Vale Estamos todos ya Los cojones Va a haber paz Adentro Los cojones míos Va a haber paz Sí, hombre Primero te conquisto Después ya sé eso Quiero paz Pero de momento No hay paz No, no Primero a conquistar A ver si podemos Porque como sea como Pencanog Me cago en la puta No 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 Fındas La ¡Bueno! ¡Snipeada histórica ha sido esa, eh! No, espérate, no, súbete. Y se han tenido que mejorar la puntería o algo, tío. Es que ya no llega ni una torre de asedio, eh. ¿Ves? No llega ni una. Aquella está en las últimas, ya. ¡Hala, a tomar por culona, bro! Vale. Si llega aquella... Pero, hostia. Si llega aquella torre... ¿Para qué cojones abriré la boca, tío? Que no llega ni una, eh. ¡Hala, venga! Tú, aquí quieto, eh, bicho. Me falta una espada. Por algún motivo que desconozco, me falta una espada. Va a pegar una al suelo. Esta mismo, ¿eh? ¡Para dentro, mis valientes! Venga, tiradme esa puerta abajo, eh. ¡No! Vale. Toma Madre de Dios Es que las que se lian aquí son Increíbles Mira, mira Ahora ya no puedo pasar Mira, mira Oye, por favor Me vais a disculpar, eh Si no me equivoco Aquí arriba está el este Para, hombre ¡Ataque! 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 Es una locura Es que es una locura, tío Es una locura que no llegue Ni una torre de asedio, eh Pero una putísima locura, tío No, igual si ganamos, eh No, ni de puta, ni A no ser que esto empiece a subir ahora Bueno, sí, debería, debería, debería Deberíamos ganar, eh Vale, menos mal He muerto, pero bueno He muerto, pero bueno Ya que sé Que intento hacerlo yo todo y no puedo, tío No, ni de puta, ni de puta, ni de puta Que intento hacerlo yo, tío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a esperar aquí un tiempo. ¡Espera! Disolvemos el ejército. Propietario. Me voto a mí mismo. ¡Vale! Y aumento ahora más aún. Esto... ¡Perfecto! Vale. Dicho esto. Vamos a clan. Vamos a feudos. Tenemos a Revil ahora. Y tenemos a este señor de aquí que le acabamos de coger hace absolutamente nada. Que nos viene de putísima madre. A ver esto. Hay que ahora... Eh... Hay que hacer algo ahora. Echalo ahí. Vale. Vale. Dejamos de esperar. Eh... Gestionar pueblo. Vale. Vale. Festivales y juegos. No, a ver. Vamos a... Todo bien. Vale. Vale. Vale, chicos. Pues lo vamos a dejar por aquí. Hoy se ha quedado un poco más cortito. Pero... Oye. Hemos conquistado Revil al final. El norte está cayendo ante nosotros. Aquí nos sigue faltando esto, tío. Estas dos, como son las últimas, van a costar una barbaridad. Pero... Oye. Esto ya es nuestro. Tenemos tres ciudades. Y cuatro castillos, eh. No está nada mal. Nada, nada, nada mal. Así que nada, chavales. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. De ser así, darle like favorito. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.